3, 2, 1, creo que ya estamos en directo en Twitch, estoy configurando o estoy arrancando primero Twitch por configuración, por una configuración interna tengo que arrancar primero Twitch, 3, 2, 1, probando 3, 2, 1 ok, ahora si se activó y ya puedo empezar en YouTube, creo que ese es el orden que tengo aquí de OBS Studio vamos a empezar la transmisión en YouTube oficial, 3, 2, 3, 2, 1, probando nuevamente 3, 2, 1, probando audio, muy buenas tardes, 3, 2, 1, son las 4 y 31 de la tarde, hoy es viernes 5 de enero de 2024 5 de enero, casi me equivoco, estoy haciendo esta transmisión o este doble directo en YouTube y en Twitch quiero verificar, aquí en YouTube me dice que ya estamos, ok, por aquí ya está Nefasque, dice Nice en YouTube quiero verificar si estoy en Twitch, ok, en Twitch también dice que está excelente la conexión pruebas, cambié pruebas técnicas, cambié el micrófono, en este momento estoy haciendo la transmisión estoy utilizando un micrófono de solapa o un micrófono diferente al que he usado siempre, casi siempre utilizo un micrófono por USB ahora estoy utilizando un micrófono de solapa le subí unos 6 dB quiero verificar si, o quiero saber si el audio y la música, también tengo música de fondo vamos a ver bueno, el directo de hoy es para hacer una review de la distribución cuerdos OS o cuerdos Linux pero quiero saber y estoy haciendo unos ajustes técnicos antes, antes de empezar voy a cambiar a dos escenas SuperAli y internas SuperAli 4 aquí debo estar transmitiendo la escena interna y la escena externa en una escena debe estar debe estar la configuración de OBS y en la otra debe estar la configuración de YouTube haciendo algunos ajustes técnicos si me confirman si el audio y el video están bien porque cambié el micrófono pero estoy mirando 3, 2, 1 3, 2, 1 música de fondo a menos 20.8 y el micrófono lo tengo a más 6 tal vez se mete algo de audio por el micrófono o algo de ruido pero espero que no ok ahora sí 4, 34 voy a verificar ok por aquí está Joan me dice emisión ok perfecto tenemos 5 minutos las pruebas de esto yo lo llamaba cuando tenía que hacer transmisiones esto se llamaba el alineamiento el line up las pruebas antes de empezar como tal el directo listo entonces bueno un segundo tomo aire un segundo voy a seguir revisando voy a seguir vamos a seguir haciendo unas pruebas unos 3, 4, 5 minutos más mientras me acostumbro a esta configuración entonces aquí tenemos el video que dice starting soon tengo que estar transmitiendo tanto en youtube como en twitch estoy haciendo una transmisión a solamente a 10 cuadros por segundo 10 fps porque tengo un computador bastante limitado y eso es lo mejor que he logrado pero vamos a ver esperemos que la parte técnica no sea un problema pero bueno ahora si volvemos nuevamente y voy a poner esta escena ok ahora si 4, 35 entonces en escena tenemos el logo de cuerdos cuerdos linux que es una distribución de linux que está basada en linux devian ya el día de ayer le hice una primera revisión o hice un directo haciendo la instalación en un computador que es este que estoy mostrando al lado izquierdo este es un compact cq45 que es del año 2012 o 2013 y este computador tiene 8 gigas de memoria ram tiene ah bueno vamos a empezar mostrando vamos esta ya es la instalación que dejé ayer le he hecho algunos cambios por ejemplo lo que está en pantalla del lado izquierdo lo estoy proyectando con con el móvil con el celular entonces es la pantalla real del compact y lo que está al lado derecho es una capturadora que tengo de HDMI a USB que sería esta de aquí entonces sobre esa del lado vamos a empezar con a ver si me responde aquí estoy dando un Neo Fetch y se debe ver en la pantalla del lado izquierdo es decir la que recojo por el por el celular y ahora si me paso al número 2 y doy otra vez Super y Enter y doy otro Neo Fetch estoy probando que lo que diga sea cierto entonces en ambas pantallas tanto izquierda como derecha está el Neo Fetch del computador que sería sistema operativo cuerdos kernel 6.1.69 tenemos el uptime dice 2 horas 39 minutos eso es lo que llevo haciendo esta prueba 2 horas con 39 minutos el window manager dice que es Sway el terminal dice que se llama Sakura y las características del computador dice que es un AMD E1500 APU 2 a 1.4 gigas y la GPU dice que es AMD ATI Radeon HD 7310 de memoria de memoria en ese momento dice 412 megas el 5% y el disco dice 8.8 gigas de los 100 gigas entonces ah bueno me queda un poco complicado bueno no se si eso que acabo de decir coincide con lo que están viendo en pantallas no se no se si narre lo que es entonces bueno me voy a pasar ahora voy a cambiar la escena y voy a dejar solamente la escena con HDMI para que se vea más grande ahí está ok ahí tengo ahora únicamente estoy recogiendo la señal por HDMI ahí dice que la resolución de pantalla es de 1920x1080 porque así es la resolución del conversor HDMI pero realmente estoy a 1360x720 nada más pero no se por que tal vez eso lo toma del conversor por HDMI pero sigo sigo probando ahora voy a dar un free menos h quiero ver que tanto responde free menos h acabo de dar free menos h y dice que el consumo de la RAM es de 628 megas ahora un df menos h aquí tenemos una partición sda2 que dice que es la raíz que está ocupando que es de 101 gigas y que se están ocupando 8.8 gigas y la partición sda1 que sería la partición del efi que la creo con 300 megas ahora quiero ver si ok estoy haciendo como unas pruebas para ver si coincide lo que estoy primero la temperatura ok que la RAM está para usarse ok que tal muy buenas por aquí llegó Ubaldo creo que no tengo hablando de temperatura no sé si si haya instalado Betop vamos a ver Betop creo que no lo he instalado orden no he encontrado vamos a empezar sudo apt update sudo apt update ok ahí estoy haciendo estoy actualizando el sistema sudo apt update y ahora sudo apt update esto que se muestra no sé no sé será algo de nala tal vez aunque nala era como diferente no sé no es el apt normal entonces sudo apt install Betop en este momento tengo sway estoy estoy corriendo en este momento sway ahí estamos instalando Betop ok ya se instaló y aquí le vamos a dar un Betop acabo de darle Betop y este es el Betop del computador compact entonces dice la temperatura 56 grados el uso del procesador solamente 6 o 12% nada más lo veo bien lo veo bien ok bueno entonces lo que tenemos aquí en pantalla es una terminal que se llama Sakura la verdad nunca la había escuchado Sakura con tantas distribuciones con tantas aplicaciones que hay esto es nuevo para mi Sakura y estoy mostrando la pantalla número 2 del computador o la pantalla que estoy capturando por por qué por la capturadora de HDMI y en la parte de abajo en la parte de abajo hay una barra y esa barra se hace con Waybar entonces voy a abrir aquí en la parte de abajo voy a abrir otro emulador otro escritorio creo que el 3 está libre no abrí el 3 donde no era un segundo voy a abrir el número 4 ahí ok tengo que manejar el mouse entre la pantalla externa y la pantalla interna pero ahora abrí el número 4 entonces como esto es Sway que es un gestor de ventanas tipo mosaico la idea es que tenemos que aprendernos por lo menos o la idea de este directo es mostrar al menos el comportamiento de los atajos de teclado entonces si queremos abrir un emulador de terminal daríamos super que sería la tecla que tiene el logo de windows o que se llama también mod 4 super y enter y aquí abrimos un emulador de terminal aquí está el emulador de terminal nuevamente y aquí voy a dar de nuevo otro neo fetch estoy dando un neo fetch ahora si abro otro emulador de terminal voy a hacer la prueba únicamente abriendo emuladores de terminal entonces se ha abierto un segundo emulador de terminal y aquí en este segundo por ejemplo voy a dar un free menos h para identificarlo aquí está el free menos h y si abro otro es decir vuelvo a dar super y enter aquí el tercero que se abre o todos los tres si sigo abriendo van a quedar así en formato vertical este es el comportamiento normal del gestor de ventanas tanto i3 como sway si abro un cuarto van a quedar todos al 25% tenemos 4 todos quedarían al 25% voy a cerrar el el último que abrí entonces para cerrar un emulador o una ventana el comando normal es la tecla super mayúscula y q y ahí abrí el cuarto el cuarto la cuarta ventana con super super shift q ahora los tres las tres están en en formato vertical si yo quisiera los puedo modificar y cambiar a formato horizontal a todos los tres y eso lo haría dando super ie super ie joan me pregunta que windows manager recomienda para empezar precisamente esta que estamos probando esta que es sway e i3 windows manager esta es excelente para empezar por dos razones la la documentación que hay en la página oficial de i3 es de las mejores que he visto está en inglés pero es de las mejores es decir todo absolutamente toda la configuración que necesitemos y todos los atajos de teclado y que hace cada uno de los atajos de teclados está en la documentación oficial de i3 entonces para empezar esta es excelente ok ahí más o menos estoy bien ah y adicional a eso i3 esta funciona con x org y sway es como un clon de i3 porque utiliza prácticamente los mismos atajos de teclado y la misma configuración y sway funciona en wayland entonces a mi se me hace que la mejor para empezar es esta que estoy mostrando i3 y sway listo bueno ahí más o menos he mostrado algunos atajos de teclado y me estoy familiarizando ahora voy a hacer otro cambio bueno ustedes vinieron a ver algo real una prueba real entonces en este momento por supuesto que no estoy haciendo la transmisión con el compact estoy mostrando el compact nada más es decir aquí es decir del lado izquierdo está la pantalla real la pantalla del compact y del lado derecho está la capturadora por hdmi entonces lo que quiero hacer en este momento es tratar de hacer el directo de youtube desde el compact es posible que no funcione es posible que fallemos pero voy a intentarlo entonces muy seguramente vamos a fallar pero voy a cerrar primero todas las ventanas que he abierto entonces aquí voy a cerrar esta de aquí aquí le podría dar un exit la cierro o con mayúsculas super y q la cierro también por aquí cierro esta otra voy a ir al super y dos creo que tenía otra abierta aquí tenía el beta del compact en ese momento dice que la temperatura está en 53 grados aunque eso es un problema más de mi computador compact que siempre ha estado con la temperatura muy alta y el uso de la CPU dice 8% nada más voy a cerrar esto de aquí y me salgo del número 2 ok y ahora voy a ir al otro voy a hacer el otro cambio y aquí en este en este también tenía tenía abierto el neo fetch exit ok entonces voy a salirme de esta configuración que tengo hay algo hay algo extraño hay algo que no me gustó de esta configuración no sé si lo puedo mostrar aquí yo estoy en la pantalla externa perdón en la pantalla en la pantalla número uno de la pantalla del lado izquierdo estoy con la pantalla normal de la pantalla interna del computador y aquí si le doy apagar ese mensaje de apagado aparece en la pantalla externa es decir es el comportamiento que estoy viendo cuando uso dos pantallas debería aparecer en la pantalla donde yo hice clic se supone y al comienzo no lo entendía creí que no aparecía pero pero ahí responde solamente que lo está mostrando en la pantalla externa y así hay algunas cosas con dos cuando es el comportamiento que estoy viendo con dos pantallas con una pantalla por supuesto que no se va a notar no se va a ver pero ahora voy a pasarme a i3 y aquí vamos a darle el password y quiero ver si todavía funciona por lo menos la captura de pantalla por hdmi ok ahí veo que está funcionando hdmi y todo sigo narrando entonces ahora en el número uno es decir en la pantalla de la izquierda voy a abrir obs studio daría super id super id ahora si se abrió en la donde es ok no se son detalles estoy abriendo obs studio y y ahí en obs por supuesto que todavía no he empezado la transmisión pero ahí en obs he configurado algunas escenas la escena interna una escena externa y una escena interna y externa entonces voy a empezar voy a intentarlo en este momento voy a interrumpir por un instante la transmisión que estoy haciendo en youtube y voy a tratar de darle iniciar transmisión aquí dentro del compact se supone que yo tengo unos 40 segundos o puedo interrumpir la transmisión de youtube unos 40 segundos en twitch no lo he probado o casi no he trabajado con twitch pero se supone que yo podría interrumpir la transmisión unos 40 segundos y vamos a ver si funciona ok está fresco fresco listo muy bien por aquí estoy leyendo el chat que pena estoy haciendo todos los cambios y no puedo ah por aquí también llegó manuel cabrera un saludo hijos de compact buenas que tal también llegó por aquí rolando un saludo entonces atentos en este momento voy a interrumpir la transmisión de youtube se va a interrumpir por unos si todo funciona volvería y lo que van a ver sería la transmisión de desde el compact si es que funciona es un momento que no he visto 3 2 1 3 estoy probando el otro micrófono creo que está bien si por ahora vamos a ver si funciona entonces son pruebas extrañas que hago espero que me funcione entonces voy a detener en este momento estoy voy a detener en este momento youtube solamente va a seguir la transmisión a través de twitch entonces detengo en 3 2 1 allí acabo de detener ya detuve la transmisión de youtube y se supone que volví nuevamente a activarla se supone que nuevamente estoy transmitiendo tanto en twitch como en youtube pero un segundo quiero verificar si eso es cierto o me pueden confirmar un segundo que tengo debo verificar algo ya es demasiado parece para poder creería que si estoy haciendo la transmisión un segundo sigo verificando ok por lo que veo aquí en youtube sigue diciendo que la transmisión es excelente por aquí llegó mario me dice que está bien entonces si estoy ok rolando me dice que si estoy de nuevo al aire entonces esta transmisión que estoy haciendo por youtube en este momento la estamos haciendo utilizando el compact y en el compact estoy transmitiendo las dos escenas tanto la o perdón las dos pantallas tanto la pantalla interna donde está la información de twitch perdón la información de obs studio como la pantalla externa que es la que recojo por hdmi aunque ya se me hace bastante complicado de manejar de manejar todo aquí por lo menos estaría solamente la pantalla externa en youtube en twitch no he movido nada en twitch no sé ah vamos a cambiar algo más aquí en twitch pero tendría que hacerlo aquí y y ok se supone que ahora tanto en twitch como en youtube estoy transmitiendo casi la misma información solo que en twitch estoy transmitiendo con el móvil con el celular en cambio en youtube estoy haciendo la transmisión con obs studio creo que estoy pasando exactamente lo mismo es un poco complicado de manejar y tengo que hacerlo despacio para no equivocarme pero bueno entonces si estamos bien el audio y video como están ambos ahora en el compact estoy transmitiendo a 1920x1080 pero solamente estoy haciendo la transmisión a 5 cuadros por segundo a 5 fps aquí si yo le doy ajustes creo que se está mostrando la misma señal aunque en youtube está con mejor calidad aquí tengo 5 fps la salida está a 750 kilobits por segundo el bitrate de video recuerden que más o menos por cada cuadro por segundo lo normal es que se usen unos 200 kilobits 200 algo así en este lo estoy dejando solamente a 750 kilobits es lo mejor que he logrado que he podido y en video aquí lo tenemos a 1920x1080 pero solo está a 30 dividido 6 entonces me voy a pasar al escritorio número 3 y aquí voy a dar super adicional a esto también instale screen key vamos a ver si funciona screen key entonces con screen key voy a poder ver las teclas que se van pulsando entonces si doy super y enter super y enter ahí se está abriendo un emulador de terminal aquí le daría neofetch ahí está entonces el neofetch del computador cuerdos linux ok estoy listo de nuevo se supone que la señal en ambos lados tanto en twitch como en youtube es la misma estoy transmitiendo la misma pantalla pero en una pantalla una está por con el móvil la de twitch está con con el móvil con el celular en cambio youtube está con mejor calidad entonces esto lo hago para que para digamos hacerle una prueba de desempeño aquí vamos a volver a poner el betop de de obaldo ok aquí ya no me sirve el betop bueno ya es por resolución de la pantalla que ya no me sirve aquí el betop tendría que ponerlo en la otra ok no me gusta el betop creo que seleccioné el ah tendría que cambiarle aquí a este no sé como lo haría opciones no bueno les quedo viendo el betop donde pondría el betop el betop el betop no les quedo viendo ese betop entonces como siempre a mi me gusta poner vamos a poner nada más un h top 1 3 pongamos nada más un h top por ahora en el escritorio número 3 tengo un h top si el tamaño de la letra si está demasiado grande el tamaño de la letra pero es que ya no recuerdo donde donde le cambio el tamaño de la letra colores ah tipo de letra sí ahora sí tipo ah sí es que lo había dejado muy grande 17 vamos a dejarlo solo a 12 ahora sí cerramos y vamos a mostrar ahora sí el betop ahora sí está el betop listo ahora sí tenemos el betop del compact cq45 entonces de nuevo estamos haciendo o estoy transmitiendo lo mismo en ambos ah incluso incluso estoy transmitiendo con una cámara web aquí y con la otra acá dos ángulos bueno ahora sí voy a arrancar Firefox y voy a reproducir un video a ver cómo funciona aquí en YouTube no tengo música de fondo ahora desean música de fondo en YouTube cuando explote algo super y de super y de y vamos a abrir Firefox vamos a abrir Firefox y vamos a poner el video de sprint y con eso vemos el comportamiento real si se corta demasiado en YouTube o si se cae la transmisión me cuentan estoy intentando abrir Firefox de nuevo esta es una prueba real y pueden comparar la señal en ambos lados la que está en YouTube y la que está en Twitch voy a ir narrando lo que he visto de las pruebas anteriores porque yo ya hice un directo en el Compact a comienzos de diciembre yo hice un directo hice varios directos hice una semana de la la semana de las reviews entonces yo había probado Sorin OS que era la versión 17 beta después probé Mabox Linux la siguiente que probé fue Boy Linux ok aquí ya apareció cuerdos la página oficial de cuerdos Linux esto sigo narrando aunque en Twitch si no creo que no va a haber problemas entonces aquí vamos a buscar YouTube es muy posible que en la señal que estamos transmitiendo en YouTube se vaya a cortar mucho más en cambio la de Twitch no debe tener problemas con eso pueden ver en simultánea las dos señales por aquí llegó rapaz nos tienes en un sin vivir no se sabe cuándo va a explotar recuerden que tenemos también un un extintor un extintor en caso de emergencia aquí está esto lo sugirió Matías bueno ahí está tratando de cargar la página principal de YouTube no tengo música de fondo en YouTube música de fondo solamente está en Twitch hablando de eso el audio en YouTube cómo está el audio en YouTube lo estoy transmitiendo ahora sí con el micrófono por USB ahí ya está casi cargando todo un color demasiado verde para mí aquí voy a escribir aquí en buscar le voy a decir Blender Movie Spring Blender Movie Spring y ahí está cargando y ahí está cargando qué tal bueno sí y aquí ahora sí ahora sí ya cuando le dé Play en Spring lo normal que he visto es que el directo de YouTube se va a cortar demasiado lo que sí he visto es que el audio como tal sigue pero el video se va a congelar sin embargo pueden ver el directo que estamos haciendo en Twitch y en Twitch por supuesto no se va a congelar eso creo ¿no? ahí está cargando el video tal por aquí llegó Gabriel sigue todavía cargando cargando el Compact esperemos que arranque y ahora mostramos el V-Top aunque debe estar en unos 80 grados ¿en cuánto creen que está el V-Top? no no cargó 0-0 no he tocado nada estaba la ruedita dando vueltas pero no cargó no parece que no o se detuvo o algo pasó voy a darle nuevamente a Play no ahora sí ahora sí le estoy dando Play y ahí ya dice 6, 7, 8 segundos ya se está reproduciendo voy a darle aquí en la calidad dice que está a 480 voy a bajarlo a 360 nada más no quiero exigirle demasiado voy a dejarlo solo a 360 aunque ahora volvió a aparecer la ruedita se está entrecortando la transmisión ¿qué tal? Rolando siempre nos ha dicho que quiere pasarse a Twitch este es un buen momento para que abra la cuenta en Twitch apuestas de la temperatura listo ahí sigue ahí cambió y se debe estar reproduciendo a 360 dice 046 049 pero el video está completamente congelado no sé si haya música voy a subirle a la música vamos a ver el número 1 en el número 1 está a menos 22 el audio del video voy a subirlo solo para voy a dejarlo en menos 9 menos 9 de vez en la música el audio del escritorio es decir la música que se está el video que se estaría reproduciendo pero ya está completamente detenido no y vamos a ver el VTOP ok el VTOP dice 87 grados muy pronto se va a quemar por completo mi compact 100% los procesadores que tal jm dice perdón por el off topic me he descargado el .deb de chrome lo puedo instalar con .slash apt install y el nombre creo que si se puede pero a mi casi siempre o no me gusta instalarlo de esa forma que tal uy por aquí llego TheLinuxTube un saludo un saludo para TheLinuxTube un saludo TheLinuxTube es un canal en inglés que tiene que tiene que hace directos que hace directos lo he visto con TheDistroTube con Derek el de inglés por si lo siguen no no sé si porque pero habla perfecto habla español no no sé si es si es cubano uy caramba muchas gracias por aquí nos han donado 5 poderosos dólares muchas gracias a TheLinuxTube por la contribución bueno estábamos haciendo aquí la prueba pero parece ah no aquí ya volvió otra vez bueno en Twitch como tal si se está reproduciendo pero en YouTube debe estar todo congelado me imagino qué pena no le he respondido a la pregunta a mí la verdad me gusta más hacer las instalaciones en forma local utilizando Gdebi Gdegato Debi instalo primero Gdebi y después si hago la instalación de los paquetes locales con Gdebi porque Gdebi puede manejar las como es que se llaman las las dependencias bueno desafortunadamente esto es todo lo que logramos voy a detener voy a detener ya la reproducción del video porque en YouTube debe estar congelándose demasiado me imagino pero aquí ya los que están en Twitch pueden ver la respuesta real del computador observen que el compact y recuerden que estamos haciendo la transmisión de YouTube desde el compact lo otro que podría hacer sería bajarle mucho más a la calidad del video es decir dejarlo a lo mínimo a 144 creo que es lo mínimo aquí lo estoy bajando lo mínimo que deja es 240p Gdebi no me gusta así mire aquí aquí de Linux es cubano hombre por aquí en el chat también está está Manuel Drymeca que es cubano también aunque vive aquí en Colombia Drymeca no recuerdo de qué ciudad era era de una ciudad en todo el centro de la de Cuba de Cuba de Cuba creo que es que dice sí sí ok por aquí Mario me dice que no está congelado en YouTube excelente excelente bueno ya le bajamos a la reproducción a solamente a solamente 240p en YouTube aquí por ejemplo si le damos estadísticas pero veo que está bien qué tal por aquí llegó Mr. Mateo Mr. Mateo recordar entonces que estamos haciendo el doble directo utilizando aunque en este momento en Twitch estamos transmitiendo con el Hewlett Packard y en YouTube si estamos haciendo la transmisión con el Compact pero estoy transmitiendo la misma señal aquí aparecieron las estadísticas aunque ya no alcanzo a leer dice que se han perdido 400 casi el 60% se pierde en mil algo algo sonó extraño por aquí algo se rompió aquí en mi setup me confirman si todavía están venga a ver si ya se quemó el Compact sigue al 100% no vamos a detener ya YouTube de hecho ya se está terminando el video entonces si aquí algo está trackeando algo está sonando parece que ahora si vamos a detener que se me está dañando se está quemando el Compact bueno algo me suena bueno aquí en el Compact ahora estoy cambiando a las dos escenas tanto la escena interna como la escena externa y voy a tratar de reproducir eso en Twitch pero no estoy seguro cómo hacer eso un segundo voy a hacer un cambio a ver por aquí Matancero y mi papá de Camagüey hombre un saludo por aquí a TheLinuxTube si se pasa por el canal de Dry Meca Dry Meca dice que es de Camagüey van a terminar ustedes 200 familiares porque Dry Meca me dice que o alguna vez le escuché que decía que en su natal Camagüey y por aquí llega Mr. Mateo bueno un segundo voy a voy a tratar de transmitir lo mismo en ambas plataformas pero no estoy seguro cómo hacer eso un momento ya me pierdo con tantas cosas tendría que poner la externa y HDMI aquí creería que en este momento estoy transmitiendo casi lo mismo en ambas plataformas pero de nuevo en Twitch lo estoy haciendo utilizando el Hewlett Packard y en YouTube estoy haciendo la transmisión utilizando nuevamente el compact creo 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 ahora nuevamente me voy a pasar al escritorio número 6 por ejemplo número 6 quiero ver si estamos pasando lo mismo y aquí le daría super y enter ahí vemos que está funcionando aquí por ejemplo si yo doy cd.config ahora estoy transmitiendo o en el compact estoy haciendo la transmisión utilizando i3 y aquí di un ls es decir que estamos utilizando i3 windows manager que está aquí y la barra que está en la parte de arriba la barra se hace con polybar bueno en el lo que vi es que cuando estoy en sway si se crea una barra que es con waybar una barra en cada pantalla en cambio con polybar solo se crea una barra en la en la pantalla interna aunque bueno ya ya me queda muy difícil manejar manejar la la pantalla externa ya no podría manejarlo pero estoy tratando de abrir pero ya no puedo ya no alcanzo a leer porque estoy mirando eso a través de de obs studio pero observen que ahí en la pantalla del lado izquierdo no si está neofets pero no hay ninguna pantalla de polybar creo que yo hice algunos cambios o sea yo hice una configuración y dependiendo de cuantas pantallas tenga conectadas polybar me podía poner una o dos barras en cada una de las pantallas pero ahí está respondiendo ok bueno voy a terminar voy a terminar la transmisión que estoy haciendo en el compact y voy a volver a activarla nuevamente desde el hewlett packard porque es un poco difícil de manejar pero vamos a ver si puedo hacer eso de nuevo entonces el número uno de nuevo si se corta el directo o se va a cortar el directo por algunos segundos y debemos volver nuevamente vamos a ver si me lo acepta si no lo acepta el de la transmisión que estaba haciendo el twitch nunca se ha cortado pero vamos a ver entonces detengo aquí la transmisión de youtube un último un último veto aquí sigue al 84 grados no es demasiado incluso escuché algunos ruidos internos voy a detenerlo y voy a activarlo nuevamente desde desde el otro computador detengo aquí deteniendo la transmisión ahí dice todavía que está deteniéndose la transmisión no lo ha empezado todavía y aquí ahora ya la active nuevamente desde desde el computador principal quiero estar seguro un momento interna y externa bueno voy a hacer una ronda por aquí a ver si todavía estamos al aire un segundo ok bueno por aquí ahora si vuelvo a leerlos nuevamente quiero saber si si seguimos al aire si seguimos al aire en este momento estoy transmitiendo las dos pantallas interna y externa de mi computador principal que es el hewlett packard pero linux compact o es quiero quiero saber si estamos si si seguimos al aire en ambas plataformas aquí en twitch dice que seguimos en twitch estamos recordar que la transmisión como tal solo la hago a 10 cuadros por segundo pero aquí estoy revisando me confirman si hay audio y video en ambos en ambas plataformas nice por aquí hasta ahora estoy volviendo a revisar quiero ver si estoy transmitiendo eso creo que si ya estamos aquí en el retorno veo que está bien llevamos 52 minutos al aire en youtube todo ok todo bien por aquí nefasque todo bien todo bien en ambos lados listo entonces en resumen esa fue una prueba de desempeño se escucha y se ve bien ah bueno ya nuevamente estoy transmitiendo únicamente con el voy a pasar aquí este sería la transmisión que estamos haciendo con el con el con el Hewlett Packard ah por aquí ah de linux tube estaba haciendo estaba haciendo una prueba en alpine linux esta transmisión como tal la estoy haciendo utilizando alpine o alpine linux aquí tengo alpine linux en el Hewlett Packard ProBook 430 G3 quedo pendiente del tema de GDB que pena JM ah no pero eso es muy sencillo a ver vamos a vamos a resolverle esa duda a JM aquí en directo porque tenemos tenemos aquí ah pero a ver de nuevo tengo que concentrarme tengo que concentrarme un segundo un segundo ya le respondemos eso de GDB que que desea vamos a instalar GDB va de lujo si GDB va bien vamos a aprovechar y aquí para JM vamos a instalar Google Chrome en el compact vamos a ver si nos funciona pero a ver como me concentro ya estoy un segundo ah ya puedo volver nuevamente a capturar a enviar la señal solo por HDMI pusieron pusieron mi entorno en la página de Qtile ah uy genial caramba excelente uy viernes de escritorio ok bueno vamos a responderle y vamos a hacer una última prueba todo bien no hay lío voy a hacer la prueba recordar que estamos haciendo estamos probando una distribución cuerdos linux que está basada en linux debian entonces es muy sencillo vamos a hacer la instalación en vivo y en directo de Google Chrome pero lo que más quiero es poder mostrarlo poder mostrarlo un segundo un segundo tengo que volver a hacer varios cambios aquí ah ya como estoy haciendo una sola transmisión no tengo que preocuparme por por qué en pantalla debería estar nuevamente el Neo Fetch vamos a ver si está el Neo Fetch aquí voy a ver si responde aquí di un exit entonces voy a abrir Firefox nuevamente voy a abrir Firefox bueno voy a voy a cerrar voy a cerrar a este estamos en la número uno voy a pasar esta a la número dos un momento ok ahora en pantalla debería estar el OBS estudio con el el OBS estudio con el que hice la transmisión desde el compact pero ya no estoy transmitiendo nada solamente era para para decir que lo voy a cerrar entonces voy a cerrar el OBS estudio recordar que la transmisión la hicimos a solo cinco cuadros por segundo cinco FPS pero vamos a salirnos de aquí y ahora no tengo nada más abierto creo ahora voy a abrir ah no Firefox debe estar abierto en algún lado creo quiero ver si Firefox está abierto en algún lado no no aquí voy a abrir nuevamente Firefox y en vivo y en directo vamos a descargar Google Chrome y vamos a instalar Google Chrome aquí en en cuerdos Linux creo que estoy transmitiendo lo que es ahí se está abriendo nuevamente la página aunque es difícil de manejarlo porque tengo que manejarlo a través de del OBS estudio pero casi no puedo manejar el mouse porque borro todo esto aquí Google CH Google Chrome aquí vamos a descargar Google Chrome el desempeño es o el mouse casi no lo puedo mover porque estoy mostrando esto a través de una capturadora de video entonces descargar Chrome y vamos a instalar la versión a descargar la versión de 64 bits aceptar e instalar y la vamos a guardar aquí estaba en pictures pictures en descargas estamos descargando la versión de AMD 64 en vivo y en directo en el compact se debe estar descargando vamos a ver cómo va es difícil manejar el mouse vamos despacio ya se descargó entonces vamos a cerrar Firefox mayúscula shift Q y voy a abrir Super ID el administrador de archivos bueno vamos a abrir otro emulador de terminal Super y Enter un LS voy a descargas CD descargas y aquí doy un LS entonces aquí está Google Chrome estable quiero saber si estoy quiero saber si estoy narrando o estoy mostrando lo que estoy narrando entonces lo primero es instalar GDB no sé si ya está instalado sudo apt install GDB ok ahí se está instalando GDB ahí ya se instaló ah no ya estaba instalado entonces lo único que tengo que hacer es dar sudo perdón sudo no pude GDB Google Chrome y se supone que él directamente va a instalar todo si hubieran dependencias por instalar por ejemplo ahí dice que va a instalar lib u2f raya udev bueno yo casi todo lo hago por línea de comandos así que esto es lo que yo siempre he hecho instalo GDB sé que GDB también tiene una opción gráfica pero casi no la uso prefiero que me vaya mostrando lo que está haciendo listo ahí ya está instalado Google Chrome aquí le vamos a dar un exit y como estoy manejando aquí debe aparecer Google Chrome vamos a ver si está ahí está Google Chrome arrancando Google Chrome y ahí está aceptar arrancando Google Chrome y le damos clic en comenzar el mouse se está moviendo lento porque tengo que ver ver todo esto a través de de que de de OBS Studio aquí faltó algo creo que Super IF me lo pone en pantalla completa para que se vea el siguiente de aquí con Super IF aunque es que yo tengo una resolución muy mala aparte de que mis ojos ya no ven ahí está Google Chrome todo blanco me disculpan pero ahí ya está funcionando y pongo otro Betop aquí y dale otra vez con la resolución listo pero me comentaron que GDB no agrega el repositorio de Chrome para actualizar con APT Upgrade sí claro vamos a ver si lo agregó o no vamos a ver si GDB lo agregó entonces eso lo hacemos yendo a cd slash etc apt ls vamos a cd sources punto list punto d y un ls y ahí está el archivo es google raya chrome punto list cat google raya chrome punto list este es el archivo que se debe agregar o la línea que debe decir dev arquitectura AM64 y ya con esto ya Google Chrome se sigue actualizando en forma automática no sé quién le comentó eso de GDB listo señores probado instalado aquí para JM en nuestro computador en nuestra distribución si tienen alguna duda de lo que hicimos hoy de la prueba ya vi que esto es lo que se cayó con razón era una puntilla en fin si tienen alguna duda de las pruebas que hemos hecho hoy llevamos ya una hora con 37 un momento voy a cambiar nuevamente la escena interna y externa y aquí por aquí seguimos en Twitch seguimos al aire dice una hora con 7 minutos perfecto en YouTube por los cortes dice una hora con 5 minutos ok perfecto perfecto JM dice que sí y vamos a ver aquí ok aquí estoy pasando en la izquierda el chat y vamos a poner en la derecha nuevamente la cámara a ver si sigue funcionando la cámara ahí está la cámara de nuestra distro ahora sí aquí está el VTOP es que solamente en esta le redujimos las el tamaño de la letra por eso aquí se ve el VTOP ya volvió nuevamente a 58 grados porque ya no estamos reproduciendo el video pero ahí ya está una prueba en directo utilizando cuerdos linux cuerdos linux hicimos el directo por un instante desde el compact utilizando cuerdos linux lo hicimos solamente a 5 cuadros por segundo 1920 por 1080 aunque en este momento ya estamos nuevamente transmitiendo todo desde el Hewlett Packard alguna duda tengo pensado también hacer hacer que hacer como no sé una explicación de los atajos de teclado pero creería que hoy no lo hago porque ya es ya es demasiado manejar todas las la prueba de hoy consistía en ver el desempeño del computador creo que salió bien me imagino se cortó por unos instantes en youtube pero teníamos la ventaja de que en tweets nunca se iba a cortar la señal alguna duda tenemos las 5 y 40 llevamos una hora y 10 una hora y 20 una hora y 10 en este directo por aquí dice ahorra trabajo tienen bastantes cosas listas si si lo he visto que y algo algo más que me gustó es que la configuración como tal de de sway y de i3 los atajos de teclado son muy están usando los mismos atajos de teclado que vienen por defecto en la distribución y el comportamiento como tal es decir todo el comportamiento que intenté explicar al comienzo es decir de abrir estas cuatro ventanas y si yo quiero pasar esas ventanas a modo horizontal lo hago con super y e super y e paso todas las cuatro ventanas a modo horizontal y si las quiero en forma de tabulación lo haría con super w entonces ahí están todas las cuatro ventanas y con las flechas super y las flechas yo me voy moviendo en cada ventana aquí por ejemplo yo solo pongo neo fetch pero aquí está aunque la transparencia no deja ver bien el efecto pero ahí están todas las cuatro ventanas con super w el otro era super y ese que están en forma son las mismas ventanas pero están de arriba hacia abajo están casi a pantalla este casi no me gusta yo prefiero el super w que es como si fueran ventanas tipo navegador web o si queremos volver a super y todas las ventanas tiene algo adicional y es que yo puedo ir super y r ahora me estoy acordando super y r y yo puedo con las flechas agrandar una sola o agrandar esta por ejemplo y vuelvo a dar super y r para entrar como al modo de resize tamaño algo así uy ahora aquí cenefas que está está configurando dwm me gusta me gusta me gusta dwm aunque casi no lo he podido configurar yo lo probé unos unos días dwm aunque hay que saber c y hay que hacer hay que compilar o algo así pero si claro con gusto lo probamos hacer hacer una subasta de ese compa que si lo que decía lo que me gusta es que personalizaron la distribución la distribución con i3 y con sway pero no le cambiaron el comportamiento que viene por defecto de los atajos es decir todos los atajos que hay en la página oficial se conservan todo sigue funcionando yo puedo cambiar esta que es la más grande yo la puedo mover hacia hacia la izquierda o a la derecha creo que si yo estoy aquí en esta y daba súper vertical es que ya no recuerdo para crear una barra horizontal creo que era súper y ve y después daba otro así algo así es decir el el manejo de las ventanas es en forma manual cada uno decide si la quiere horizontal o vertical en cambio en los otros generalmente ese manejo es automático uno es el primero es horizontal el segundo vertical luego horizontal vertical en cambio aquí es lo que uno quiera si uno quiere y simplemente dice no yo quiero que el siguiente también siga siendo vertical creo es decir el comportamiento de las ventanas o el manejo de las ventanas lo maneja cada uno eso ya es por cuestión de gustos en fin listo entonces y algo adicional que me gustó es que están configurando muy bien Sway hay unas aplicaciones que aún no conozco en Sway o casi no las he visto pero me está gustando sobre todo para para copiar y pegar algunos archivos de configuración ahí está con i3 faltan manos y dedos prefiero Hyperland si si i3 en ocasiones exagera un poco aunque solamente se utiliza Super Super Chief no son muchas con i3 se me hace más complicado VSPWM en ocasiones pero de nuevo es cuestión de gustos no vamos a pelear por cuál le gusta más a uno es simplemente con la que uno se acostumbre ok quiero estar seguro si estoy pasando eso si así si estaba en eso uy no ya mi computador se está bloqueando que pasó aquí ya como va la temperatura de mi Hewlett Packard un segundo está funcionando bien el Hewlett Packard lo veo bien qué maravilla faltaba la faltaba la promoción del celular me pregunta se puede instalar la tienda de Genome Software en el escritorio XFCE o Mate no no eso se lo contesta precisamente Ubaldo no sé si eso sea posible yo la verdad nunca utilizo esas esas tiendas entonces no sé yo todas las instalaciones que hago las hago por línea de comandos nunca utilizo pero Ubaldo si le puede responder a eso Ubaldo de máquinas linuxeras VSP no me gustó nada a mí me gustó VSP WM aunque ahora me gustó en este momento estoy utilizando VSP WM en el la ventaja de VSP WM es que es muy fácil se me hizo fácil de configurar porque le pude configurar la barra de Polibar le puse JG Menu le puse Rofi le puse atajos de teclado por todos lados los que a mí me gustan le configure los escritorios en cualquiera de las dos pantallas le configure que las aplicaciones que necesito que se abra en una pantalla se abran en la pantalla más grande por ese lado me gustó VSP WM más que i3 i3 con lo manual en ocasiones no es decir yo empecé a usar VSP WM y prácticamente me olvidé de i3 y eso que i3 lo utilicé por casi dos años VSP WM solamente lo utilicé unos cuatro o cinco meses y me adapté muy bien a VSP WM por aquí por aquí Ubaldo le está respondiendo sobre está respondiendo sobre sobre el software sobre la tienda de software aunque lo está haciendo en el en el chat de Twitch voy a leer dice siempre se podrá montar la tienda incluso la de Genome se acostumbra se acostumbra porque es para los flatpacks y dice si se usa i3 quizá ir a la web ah bueno ya ya respondió y dice por supuesto que para para los paquetes dev siempre está Synaptic si entonces en resumen si se puede instalar la tienda sobre todo para manejar los paquetes flatpack pero para los paquetes .dev es mejor seguir utilizando Synaptic necesito un curso de GNU linux me divertiré bastante ahora que me jubilé excelente yo tengo pensado hacer hacer como un tutorial de comandos básicos aunque aunque ya lo hice ya hice un tutorial de comandos muy sencillos debo retomarlo un poco más hacerlo en directo y hacer algunos dos o tres videos muy generales así de de verdad paso a paso de explicar todo desde cero que realmente es decir uno ya se acostumbra a todos estos comandos que le da pereza volver a explicarlo todo paso a paso en fin por supuesto esto que estamos mostrando de un gestor de ventanas tipo mosaico no es fácil de manejar esto no se le recomienda a alguien que está empezando incluso más que más que uno aprenderse los comandos como tal es acostumbrarse uno a cambiar a cambiar es la forma de ver de verla de ver el entorno es decir a que de hecho yo a mí me tomó más de un año un año completo me tomó acostumbrarme a un gestor de ventanas claro que uno aprende los atajos de teclado en 15 días o 20 días pero uno sigue uno sigue extrañando tener un gestor de tener un entorno de escritorio uno sigue de alguna forma buscando el botón de cerrar o de minimizar yo o sea a mí me tomó un año completo ya no preocuparme por el botón de cerrar o de minimizar y ya acostumbrarme a trabajar con un con un gestor de ventanas bueno sigo revisando por aquí seguimos al aire cómo ha estado el audio y el video en los dos somos animales de costumbre sí sí correcto no por eso digo no alguien alguien le va a decir que que un un gestor de ventanas se aprende en 10 días o 15 días porque sí eso es lo que a uno le toma aprender los atajos de teclado y manejarse con un gestor de ventanas pero pero lo realmente complicado es uno habituarse a usarlo es decir que uno no extrañe un entorno de escritorio y eso toma tiempo o sea a mí me tomó de verdad un año porque hubo un tiempo en que en que abría y me sentía que algo me faltaba es decir que no me estresaba o sea me estresaba no poder no ver las ventanas o me estresaba al comienzo entonces yo volvía nuevamente a usar mate o xfce o cosas así incluso en este momento yo estoy usando al tiempo una combinación entre xfce y bspwm aunque lo estoy usando por 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 facilidad de configuración porque yo tengo lo mejor de un entorno de escritorio que es xfce con la barra de aquí arriba con todo configurado con las con esto que son las notificaciones con la hora si quiero ya viene todo configurado para apagar el equipo para cerrar pero adicional a eso yo tengo bspwm entonces yo puedo usar los atajos de teclado y abrirlo ya me acostumbré a trabajar de esta forma pero al comienzo al comienzo es muy difícil que uno pueda configurar un gestor de ventanas así de fácil y que le funcione todo entonces yo al comienzo me acostumbré a trabajar con xfce y le cambio el gestor de ventanas más se complica si cambias de distro con windows manager y tiene algunos atajos diferentes si por eso por ejemplo hay muchas personalizaciones por ejemplo la de la de arch la que es el águila como es que se llama garuda linux tiene unos gestores de ventanas configurados pero pero ha creado como 200 atajos de teclado atajos de teclado para todo y uno realmente no utiliza esos atajos de teclado y aparte de eso los atajos de teclado que ya vienen por defecto es decir los que uno conoce los que se manejan en casi todas los han cambiado entonces uno va a dar super y enter y ya no me va a abrir una terminal de comandos sino que al creador le gustó que sea super ip o super im o la que sea entonces por eso casi no me gustan casi no me gustan las distribuciones que traen demasiados atajos de teclado y demasiado personalizado en cambio en esta no es por hacerle propaganda pero en esta eso me gustó que vienen casi todos los atajos de teclado que se encuentran por defecto o sea todos los atajos por defecto listos señores creo creería que ya estamos terminando ya mi garganta no da una hora y media para mí es suficiente un directo aunque ya me he estado ya me he ido acostumbrando a hablar pero por ahora hora y media dos horas es milímetro entonces en resumen me ha gustado esta distribución tengo pendiente hacer otro directo para mostrar los atajos de teclado que se utilizan aquí en i3 y en sway aprovechando que esta distribución tiene los atajos de teclado por defecto entonces próximamente haré un directo mostrando únicamente los atajos de teclado de la distribución aunque son muy pocos es decir al final uno termina utilizando máximo ocho atajos de teclado todo lo demás casi no lo utiliza a pesar de todas las configuraciones que hay uno realmente utiliza ocho o nueve atajos de teclado máximo listo señores entonces muchísimas gracias por aquí me voy despidiendo estamos bien en el directo si entonces para terminar el día de hoy se hizo una prueba de la distribución qwerd o es o qwerd 2 linux que está una distribución de linux que está basada en linux debian y que hicieron una personalización especial utilizando los entornos de escritorio i3 windows manager que sería este i3 windows manager y adicional está configurado sway el entorno de escritorio sway o el gestor de ventanas sway que sería este sway windows manager los dos entornos de escritorio tanto i3 como sway tienen la misma filosofía y prácticamente los los atajos de teclado son idénticos incluso aquí mismo en la página dicen eso dice que si desean un reemplazo para i3 windows manager podrían utilizar sway es decir i3 windows manager es para xo rg y sway es para para wayland y si desean saber los atajos de teclado para poder manejarse con con este nuevo o con este gestor de ventanas pueden revisar la página de i3 que en mi opinión es de las mejores de las mejores está en inglés pero es de las mejores tiene absoluto explican absolutamente todo es decir si quiero configurar i3 a mi gusto solo tengo que leer esta guía de usuario y aquí explican exactamente todo lo que hay que hacer y adicional aquí en esta página están estos dos estos dos key bindings que estos son los atajos de teclado que vienen por defecto de hecho no les voy a mentir yo tengo no sé si se vea esas dos hojas siempre las las imprimí aquí están recuerdo que esas las imprimidas esta hoja la encontré la imprimí hace como dos años entonces esa la tenía y mientras uno está prendiendo con estos dos atajos de teclado es muy fácil de seguirle ritmo a estos gestores a este gestor i3 es wey no bueno no la he revisado pero los atajos de teclado son los mismos así que nos podemos guiar por este por este por este estos dos mapas de teclado listo y con eso entonces terminamos este directo otro directo improvisado muchísimas gracias a todos a todos los que estuvieron por aquí a Waldo los veo a Rob Moco muy buenas esos nombres a Nefaske Mateo Joan Rapaz JM si se me escapó alguno Rolando Mario de Linux Tube por si acaso revisen el canal de Linux Tube que tiene un canal en inglés que hace directos con con Derek de TheDistroTube hay como unos dos o tres Linuxeros en inglés que hacen directo con él se divierten todas las noches hacen directo incluso con alguien que se la pasa compilando compilando Gentoo Linux Gentoo Linux por horas listo terminamos entonces muchísimas gracias y nos vemos en el próximo directo a Nefaske un saludo Nefaske que llegó de primero muchas gracias y nos vemos y nos vemos